Son y Selva su caso, 701 de los corridos, un pequeño popurrí Todo empezó en Obregón, una bazuca tronaba a la gente del gobierno Ese día la desarmaban, eran varios pisoleros que no le temen a nada Tenían en su poder, arma muy sofisticada, traían calibre 50 Y también la alza granada, azúcar y cuerno de chivo, venían en trocas blindadas Tomaron la quince sur, con rumbo pa' Sinaloa Les pusieron un retén, al entrar a Navojo Ahí parecía el infierno, pelearon casi una hora Estaba la PFT, judiciales del estado, municipales y guachos Pero no lo respetaron, y entre esa lluvia de balas, aquellos hombres pasaron Que no más suena y dice el 701 Estoy en la lista de los más buscados en el mundo entero Ya todos lo saben, medio no me comparan con ese vilal Porque también cuento con mis talibanes 701 a mí me califican, en la revista de los millonarios De ricos influyentes que cargan billetes Pero mi riqueza es amistad de mi gente